Yo tengo una teoría que la delincuencia no nace de la noche a la mañana. Tú no te levantas un día y dices, voy a asaltar una tienda, que esa fue mi última fechoría. Se va volviendo transitorio. Sucede algo. A todos los cholos, la gangla, los delincuentes, el barrio, todos carecemos de reconocimiento. No hay reconocimiento de papá, de mamá, hay abandonos. ¿Qué sucede? De repente tú te pegas un tiro con una persona y te van ganando y tu vecino le entra. Ah, caray, me respaldó. Familia. Somos familia, encuentras familia. La gente no entiende, la gente tradicional dice, ay, nacos, qué corriente, el graffiti, ¿por qué no se rayan las nalgas? No, no entienden lo que hay detrás. Es, ah, delincuentes menores, esa era mi placa, déjeme, delincuentes menores. ¿Qué significa eso? Es mi familia. Hoy mi familia es cerratos a flores y la defiendo como tú defiendes tu familia y trabajamos por familia, pero en ese entonces era una placa. Yo de la prepa, para que me entiendas, salí con 6.0, el peor promedio, más panzazo no se podía. Fíjate el cambio tan abismal. En la universidad, salí con 10.0, no volví a sacar un 9, tres maestrías, no saqué 9, doctor en Derecho, doctor en Educación, no he vuelto a sacar un 9, nomás era que yo me lo propiciara. Tienes tres maestrías y dos doctorados. Soy doctor en Derecho, doctor en Educación. Platícame específicamente cómo entra ese cambio cuántico. ¿Qué fue lo que te hizo chocar del pandillero, del enojado con la vida, con tu madre y qué te hace cambiar a eso? Mi querido Jorge, un honor tenerte en este programa, en este espacio, en donde realmente lo que yo busco, Jorge, es gente que haya alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y vaya que eres un ejemplo bastante directo de ese tipo de perfil. Nayo, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy muy emocionado, complacido de estar aquí. Es un honor para mí estar en este espacio. No, hombre, muchísimas gracias. Y aparte, pues venía hasta Monterrey, brother, y que se hayan dado los tiempos. Yo creo mucho en las diosidencias. Y yo creo que Dios va poniendo las cosas de tal manera que se vayan acomodando en los tiempos que tienen que ser. Totalmente. Más que una entrevista, Jorge, a mí me gusta mucho meterme en toda la parte personal. Porque a lo mejor mucha gente conoce a Jorge Cerratos y todo lo que estás haciendo, que me encanta. Pero, ¿qué es lo que realmente viene detrás de ese sueño, de esa perseverancia que te han llegado a llevarte a donde estás ahorita? Platícame, Jorge. Vámonos desde tu infancia. ¿Cómo creciste? ¿En dónde creciste? ¿Quién es Jorge Cerratos? Fíjate que mi infancia, Nayo, no fue precisamente una bonita infancia, pero yo parto de la premisa de que todo lo que nos pasa en la vida es para bien, ¿no? Es una historia un poquito complicada. Yo soy de Ensenada, Baja California. Mi papá biológico es de Los Altos de Jalisco. Mi mamá era cocinera. No terminó la primaria. Conoce a mi papá a los 16 años. La embaraza. ¿A los 16 años? A los 16 años. Embaraza a mi mamá. Y se pela. No se hace responsable. Mi mamá le pone todas las ganas hasta los 6 años. Trabaja. Mi mamá es una mujer muy trabajadora. ¿Tu mamá estaba en Los Altos? No, mi mamá en Ensenada. Todo eso pasó en Ensenada. Ah, todo eso pasó en Ensenada. La historia es, mi papá trata de irse a Estados Unidos a trabajar. Agarra la peda en Tijuana. Termina en Ensenada. Ahí conoce a tu mamá. Ahí conoce a mi mamá. Se hace la machaca. Nace Jorjito. Dice, ah, caray, vámonos. Y se pela. Y se pela. ¿Y nunca lo volviste a ver? A los 21 años. Ahorita me platicas. ¿Y después? Y, este, total que mi mamá no nos puede cuidar. Tiene dos turnos. Trabaja de cocinera en una fonda. De 10 de la mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana y de 6 a 2 de la tarde. Imagínate trabajar 16 horas en una cocina. ¿Y a qué horas dormía? Pues, cuando le daba espacio, de las 2, agarraba el camión, 3 de la tarde a las 7 y otra vez a dormir. Modo sobrevivencia. Entonces, ¿Eras nada más tú o ya tenía algo? No, era. Pues, era yo. Hasta ese momento era yo nada más. Ok. Y me dejan un internado. Entonces, mi infancia, me aventé de los 6 años, 9 años, que salí prácticamente todo el kinder. Me aventé toda la primaria y un año en secundaria. ¿Desde qué edad, o sea, tienes tú recuerdos precisos de lo que viviste en ese momento? Porque mencionas, fui un superviviente. Fíjate que hoy me acuerdo prácticamente de todo. A mí me pasó algo bien interesante, Nayo. Yo me convertí en papá a la edad de los 33 años. 33, 34 años. Mi hija tiene 2 años y medio, Jimenita. Pero me pasó algo bien interesante, que me dice mi psicóloga, que eso es algo que yo ya traigo de agencia. Me dice, tú traes algo muy bueno. Dice, tú tienes desarrollado el principio de sobrevivencia más fuerte que yo haya visto. Cuando yo estuve en el internado, me pasaron cosas muy fuertes. Abusos. 6 años, ¿verdad? Sí, de los 6 años. Violaciones, abusos, lesiones, quemaduras de cigarros en la espada. Cosas muy graves. Que tú viviste. Sí, que yo viví ni en el internado. Es la jungla. O sea, imagínate, para ponerte en contexto, ¿quién va a un internado? Tú tienes hijos. Tú, tu esposa, feliz. No vas a dejar a tus hijos en un internado. En un internado van, el DIF te los quita, se murieron los papás, por trata de blancas, por abusos, porque eran mula los niños. O sea, todos traen una historia de terror en un internado. En una edad en donde estás precisamente empezando a experimentar la vida. Y no sabes por qué te pasan las cosas. O sea, realmente tú dices, pues no entiendes por qué te pasa lo que te pasa en ese momento. Entonces, cuando yo estoy en el internado, algo bien interesante que a mí me pasó, no me preguntes cómo, está comprobado científicamente, yo congelé todo lo que me pasó. Era tan fuerte que dicen que tú, como no lo vas a poder procesar, pum, yo no me acordaba. Me voy a los 33 años y literal manejando en López Mateo, escuchando una canción de Roberto Carlos que nos ponían a cantar en el internado. Yo solo quiero mirar los campos. Así, pero de película empiezan a llegar los flachazos. Y me empiezo a acordar y de la nada voy manejando y me pongo a llorar. Y me entró una ansiedad. Yo no sabía lo que era la ansiedad y me entró, le llamo yo la mentirosa. O sea, ¿tuviste bloqueado todo ese proceso y toda tu infancia desde los 6 años hasta los 33? La parte dolorosa, sí. La parte dolorosa. La parte dolorosa, sí. ¿Cuánto duraste en el internado? Nueve años. ¿Nueve años, güey? Nueve años. Jórale. Cuando mi esposa me dice, vas a ser papá, en lugar de ponerme contento, me empezó a dar mucho miedo. Porque aunque ya tenía empresas, ya me iba bien, ya estaba estable, mi primer pensamiento primitivo fue, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Si lo podemos decir en sentidos pragmáticos, yo no considero que haya tenido niñez. Mi niñez era, te puedo platicar muchas historias, pero imagínate que nosotros nos levantaban todos los días a las 5, 15 de la mañana. Por nueve años. La madre de la caminaba en el pasillo. La madre de la era cuidado por monjitas. Había 6 monjitas. Sí, el internado es del DIF, pero quien lo era auspiciado por monjitas por la congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Una labor titánica hacían las monjitas. Yo aclaro, yo nunca he dicho que las monjitas hayan sido malas, pero imagínate lidiar a 60 niños. ¿Entre 6 monjitas? Entre 6 monjitas. Todos vándalos en potencia. Todos, ¿eh? Y de diferentes edades. Y de diferentes. O sea, convivías tú de 6 años con el de 15. Estábamos desde los 4 años hasta 15. ¿Cómo crees que eran los de 15 años? Cuando te platico de apagados de cigarros en la espalda, de abusos, de violaciones, de lesiones. O sea, eran totalmente. No digo que hayan sido malos. ¿Qué tuvieron que haber vivido? Para ser así. Y entonces, imagínate que las monjitas creaban un sistema de encargados. Ya era su nombre. O sea, el que tenía 10 años le decían, tu responsabilidad es este de 4. De bañarlo, de cambiarlo, de que se duerma. Si algo le pasa, es tu bronca. Es la única forma de lograrlo. Entonces, 5 o 15 de la mañana, más para que veas cómo nos levantaban. Madre Adela caminaba en el pasillo, regresaba, caminaba y se paraba aquí en el medio. Y decía, ¡Viva el sagrado corazón de Jesús! Aplaudía. Tú te tenías que hincar en la cama y decir, para siempre nuestros corazones. Por la señal de la santa. Nayo, el que se quedara acostado que un ratito más, varita de membrillo, le llamamos la víbora. Porque sonaba. Pero dolía también. Entonces, esa era la disciplina del internado. 5 o 15 de la mañana. Todos los días el rosario. ¿Cómo quieres alimentar el estómago? Si no vamos a alimentar primero el Espíritu Santo. Carga. O sea, esa niñez, créeme que no es tan buena de recordar. Yo tengo muchas historias dentro del internado. Siempre platicaba la parte positiva. La parte negativa de lo que pasé, lo olvidé. Pero cuando me dicen que voy a ser papa, me empiezo a acordar de los cuartos oscuros, de olores, de sabores. Y ahí es donde empecé yo como con esa ansiedad. Y se me empezaron a descongelar todas estas cosas y sentimientos que yo he bebido en el internado. Tú me dices, ¿bloqueé toda la parte negativa? Sí. ¿Y la parte positiva la recordabas? Sí. O sea, haz de cuenta que lo que fue fue un bloqueo de lo que te dolió. Sí, lo que me dolía, lo que no podía procesar, el dolor que no podía procesar, lo que no podía entender, lo bloqueé. Una pregunta. Cuando tú logras conectar con esa parte que viviste en tu infancia de manera negativa, en una madurez de 33 años, pero ante una situación de que va a nacer tu hijo, que tienes esa gran noticia, ¿cuál fue tu reacción, aparte del miedo de que no viviera lo mismo que tú viviste? Te lo digo porque muchas veces cuando llegas a entender de manera clara las cosas negativas que te pasan en tu vida y las desmenuzas desde una perspectiva de madurez, tienes mucho aprendizaje. Sí. O sea, porque dices tú, esto fue lo que marcó esta parte de mi vida y lo que creó esta personalidad que ahorita no entendía. Totalmente. ¿Te pasó? Yo empiezo a entender muchas cosas, me volví consciente de lo inconsciente. Yo, por ejemplo, mi casa, tu casa, yo tengo ciertos traumas que ahora los he venido liberando con que haya 20 garrafones, no 3, no 4, 20 garrafones, tanto de leche, tanto... O sea, un Costco. Sí, siempre. ¿De dónde viene de que en los primeros 12 años de mi vida pasé hambre? O sea, en el internado, producto de todo lo que me sucedió, perdí toda la seguridad. Imagínate un niño de 6 años que no entiende por qué le hacen lo que le están haciendo. Era muy duro, entonces yo me empiezo a orinar. Es muy común que los niños en un internado, cuando pierden su seguridad, se empiezan a orinar en la cama. Yo lo platicaba la otra vez en la plática TED, que eso le convivió mucho a la gente. Los abusos no eran dolorosos, Nayo. Los abusos son silenciosos. Lo sabe quien te lo hace y tú. No hay tema. Ser un mión en un internado es muy doloroso, porque lo saben 60 niños. Y 60 niños que son crueles y te van a estar tirando. El mión... No lo podías contener, porque era parte de tu reacción. No dormía, para no miarme. Y el rato que me quedaba dormido, me miaba. ¿Qué sucede? Tú te tienes que levantar 5 o 15 de la mañana y como escarmiento, hay que lavar las sábanas y las cobijas. Si llueve y no se secan, pasas frío. Y en Ensenada, quiero que sepas el frío que hace en diciembre. Y tú, te ande frío, pero las mojitas te dicen, tienes que escarmentar para que dejes de orinarte en la cama. Y yo no escarmenté 9 años. Pues es que no es la manera. Pues no. La manera es entender por qué está sucediendo esto y tratarte psicológicamente en un punto normal, pero no en un... No, no había, no había para psicólogos. O sea, estábamos tratando de recaudar fondos en diciembre para comer en el año. Ahora, ¿qué sucedía ahí con tu madre? ¿Tu mamá se la pasaba trabajando y todo, pero tú no le decías, mamá, estoy pasando todo esto? Una de las características de la mentalidad de víctima, Nayo, es todo lo que me pasa a mí es culpa de alguien más. Entonces, yo encontré en mi mamá la culpable de todo. Por muchos años es, ¿yo tengo la culpa? No. Mi mamá tiene la culpa de que yo no tengo un papá. Mi mamá tiene la culpa de que de mí me hayan abusado. Mi mamá tiene la culpa de que yo me esté meando. Encontré en mi mamá la culpable de todo lo que me había pasado en la vida. Entonces, cuando mi mamá me iba a ver al internado, cuando una vez al mes iban... ¿Una vez al mes te iba a ver? Una vez al mes. Nada más. Una vez al mes. No porque ella no quisiera. Porque así era la regla. Mi mamá ahora, yo vivo con ella. Yo mantengo a mi mamá. Mi mamá es... Adoro yo a mi madre. Le he pedido disculpas cien veces y lo sigo haciendo. No seas hijo hasta que no seas padre. Tú lo sabes porque tienes hijos. Definitivamente. No seas hijo hasta que no seas padre. ¿Qué importante es eso? Porque no entiendes todo lo que sucede alrededor de tu persona en la cual influyeron tus padres, positiva o negativamente, pero fueron tus padres y te acompañaron en todo tu crecimiento y madurez. Y yo estoy convencido de algo, Jorge. Los padres que te tocaron era porque te tenían que tocar ante la situación que vivas con ellos. Cuando entiendes esa situación, como tú lo acabas de decir hace un momento, es cuando te haces padre. Y dices, ahora entiendo por qué pasó lo que pasó. No disculpo ni aplaudo absolutamente nada. Simplemente pasó. Y es cuando realmente cambias por completo lo que te sucedió y pasas de ser víctima a ser una persona que aprendió sobre lo que le pasó. Y es un contexto completamente diferente. Totalmente. Yo eso es lo que sucedió conmigo. En ese momento, como te lo decía... Entonces, cuando debía visitarte a tu mamá, tú estabas enojado. Claro. ¿Que yo le iba a decir lo que me pasaba? No, por supuesto que no. Solamente me la pasaba criticando, reprochando. Y no había mucho tiempo. Mi mamá, mira, mi mamá fue una mujer, es una mujer muy trabajadora. No te da el tiempo, Nayo. Hoy que lo veo desde un punto de vista que lo extrapolo y digo cómo las condiciones se daban, ¿no? Yo recuerdo los tiempos del Viacrucis que yo le llamaba la época de esperanza en el año. En el Viacrucis nos daban la oportunidad de cargar la cruz y para las monjitas era algo muy solemne. Rezábamos el rosario, era monaguillo. Y te decían, había una tradición, el crucifijo era muy pesado, pero quien lo cargara con mucha fe, las monjitas te decían, si tú la cargas con mucha fe, Dios te va a conceder lo que sea. Imagínate las ganas que yo tenía de tener un papá, alguien fuerte, grande, poderoso, que me protegiera, que me abrazara. Entonces, yo me animaba a cargar la cruz, estaba muy, muy flaco, pero una cosa exageradamente desnutrido. Entonces, yo cargaba la cruz con mucha fe y la monjita venía y me decía, no eran malas, nomás que tenían una psicología de la gestapo impresionante. Cárgala con fe, me decía, porque si no la cargas con fe, no van a venir tus papás por ti y no te vas a dejar de orinar en la cama. No, cabrón, yo la cargaba y me temblaban las manos. Y mi mamá no iba por mí ese día. Imagínate lo que yo tenía. No la cargué con suficiente fe. No la cargué, ¿qué estoy haciendo? Menos seguridad. ¿Y mi mamá ¿sabes por qué no iba por mí? No, porque no me quisiera. Porque estaba trabajando a sus posibilidades en su mente para hacernos una casa de cartón en la colonia 89 de 4x4, cabrón. ¿Tuvo más hijos tu mamá? Sí, tuvo más hijos, dos más. Dos más. Dos más. Y también se fueron a la vida. En Santiago Huesenia entraron uno tras otro. O sea que tú conociste a tus hermanos en el internado. Yo conocí a mis hermanos en el internado. Yo no recuerdo haber tenido una infancia con mis hermanos fuera del internado. Yo lo único que sé es que mi mamá me dijo tú eres el hombre de la casa y tú eres responsable de cuidar a Santiago y de cuidar a Zenia. Entonces ya en el internado no solamente me tenía que cuidar de que a mí te bañas pero pegado con la espalda. O sea, todo el tiempo te tocas la espalda y tú andas así. ¿Había mucho abuso, Jorge? Exageradamente. O sea, es mucho abuso. Es una cosa muy fuerte. Entonces ahora me tenía que cuidar yo porque tenía que cuidar a Miska y de pensar... Eran dos hermanos. Zenia y Santiago. Primero fue Santiago. ¿Y Zenia es hombre o mujer? Es mujer. ¿Y ella estaba en un internado de mujeres? No. ¿Qué sucedió? Zenia afortunadamente solamente le tocó un año y medio de internado. ¿Qué sucedió? El internado siempre fue de varones pero el DIF por tanto tema que había crearon otro pabellón. Imagínate, son pabellones literal de 30 camas y 30 camas con un espacio así de entre cama y cama. Crearon otro pabellón. ¿En un solo lugar? Sí, en un solo lugar. ¿60 en un solo lugar? 60 en un solo lugar. Ahí dormíamos. Ah, entonces en otro pabellón lo hicieron mixto y empezaron a... ¿Mixto, güey? Mixto. Imagínate nada más. Te la pongo así. En dos años cerraron ese internado por lo que pasaba con las niñas. El internado ya no existe porque se presta para hacer más cosas. Esa es una realidad. O sea, ni estuvo un año nada más. Esa es la historia básicamente de todo el tema del internado. Entonces yo me tuve que enfocar en cuidar a mis hermanos. Todo el tiempo fue algo que me tomó mucho tiempo entender que yo no era el papá. Te voy a hacer una pregunta difícil. Sí. Pero que quisiera que la expresaras de manera real. Sí. Después de todo lo que viviste ahí de una educación muy dura en el sentido religioso, ¿cómo está tu religión ahorita? Yo creo en Dios. Soy un hombre de fe. Creo que... Creo genuinamente que Dios no te manda nada que no puedas soportar. Creo que por algo me tocó vivir esto. ¿Nunca perdiste la fe? Sí, de niño mucho tiempo la perdí. ¿Por eso era la pregunta? Mucho tiempo. Yo hubo un tiempo que no cre... Yo mucho tiempo me quise morir. No entendía... Del internado, no hay yo. Pasé a las pandillas. 500 peleas. ¿Tú ves mis manos? 77 cicatrices. ¿Tú crees que yo le tenía miedo a la muerte? ¿Por qué? Todo lo que yo había vivido no era justo. Volvemos a lo mismo. Víctima. Todo lo que me pasa es culpa de alguien más. Me abandonaron. Y mientras seas víctima no puedes cerrar el círculo del dolor porque sigues constantemente lastimándote. Para mí el victimismo es un constante vivir en el mismo dolor. Hasta que no lo entiendes que te pasó porque te pasó y la vida sigue es cuando dejas el dolor atrás. Totalmente. Entonces sales del internado y sales a las pandillas. Me corren del internado mejor dicho. Me corrieron del internado. ¿Por qué? Fíjate que yo siempre me he adaptado muy bien a las circunstancias. Entonces digamos que yo para sobrevivir al internado me di cuenta que los que rifan en un internado de monjitas ¿quiénes creen que son? ¿Las monjitas o los sacerdotes? Los sacerdotes. No, las monjitas que me traían en zumba con la varita de membrillo y llegaba el monseñor fulanito de tal y besito en la mano y entonces yo no tuve figura paterna yo no tuve a nadie que admirar yo tuve que sobrevivir. Entonces mi primer figura paterna fueron los sacerdotes. Yo veía a los sacerdotes para arriba y decía ¡ah caray! Hoy los sigo viendo de tal forma ¿qué sucedió? Ah, estos son los que rifan. Me aprendí la Biblia de memoria. Mateo, Marcos, Lucas, Juan cuatro evangelios ¿qué tú dime? Pero antiguo el máximo misterio de la iglesia católica el misterio de la Santísima Trinidad Santo Tomás de Aquino caminando por las playas leía todo lo que podía de la Biblia ese es mi mecanismo de sobrevivencia. Cuando iba el sacerdote le decía ¡Padre! ¿Usted sabe cuál es el misterio de la Santísima Trinidad? No, hijo no sé cuál es yo se los platicaba entonces los padres me reclutaron y decía este niño tiene facultades entonces digamos que los abusos empezaron a cesar porque ya no pasaba tanto tiempo en el internado sábados y domingos seis de la mañana iban por mí para hacer monaguillo yo me aventaba el parro el padre Alfonso nos aventábamos misa de siete misa de ocho misa de diez nos íbamos a sacar el Ciprés misa de doce nos aventábamos un domingo ocho misas yo de monaguillo ¿y era tu canal de supervivencia? no, pues lo que pasa es que me daba en aquel entonces me daba dos dólares el fin de semana era un dineral yo empecé a ganar lana un dólar lo ahorraba hasta que junté setenta y siete dólares según porque con eso me iba a fugar del internado pero el Norman me lo robó ah, el Norman el Norman ahí aprendí muy caro regla del dinero que no sepan que tienes dinero porque van a tratar de quitártelo Nayo me lo tumbó el Norman y el otro dólar ¿qué crees que hacía? pagaba piso se lo daba a los bots del internado los más grandes les llevaba tazos les llevaba papitas entonces pues empezó a bajar el asunto porque ya traía yo entonces yo me apalanqué de ser monaguillo me gustó tanto ser monaguillo y tener el control de cómo funcionaban las cosas que dije ya sé voy a ser sacerdote entonces yo quería ser sacerdote a mí las niñas no me gustaban lo único que yo había conocido los padres todo el mundo se les cuadra yo veía gente de mucha rica ahí en este en Chapultepec y le daban dinero me dieron un sobre al padre entonces decías por aquí es pues por aquí es digo era era este era huérfano pero no era tonto entonces yo dije voy a ser sacerdote entonces levanto la mano me hago amigo del padre Benson del padre Alfonso de Monseñor Ackerman y y en el internado solamente podías estar hasta sexto de primaria pues yo me aventé la secundaria pidieron una dispensa al DIF los padres firmaron porque en aquel entonces tú terminabas la secundaria no, no, no ¿para qué me voy con mi mamá? pues si mi mamá es la culpable no, allá mi mamá me va yo mi mamá no la veía con buenos ojos en el fondo la quería mucho pero no era ella la culpable yo mi mamá la veía tú tienes la culpa que yo no tenga papá yo no conozco mi sangre y mira yo no me parezco a nadie y muchas cosas muy fuertes fíjate que la cosa que más me dolía que hoy me di cuenta Nayo con las redes sociales que afortunadamente alcancé a hacer un switch y a darme cuenta que por ahí no era el camino si es importante el movimiento en el tema de la sinergia que es lo que yo quiero hacer un cambio de mentalidad pero yo estaba buscando reconocimiento en redes sociales yo estaba buscando ego yo estaba buscando like yo estaba buscando hey mírenme yo ya la armé ¿cómo me di cuenta de eso? yo todo lo que te platico no me duele nada todas estas personas que me hicieron daño fui y los perdoné no tengo tema ahorita te platico esa parte si gustas pero yo recuerdo que mis tíos que no eran mis tíos papás de mi hermano de mi hermana de otra familia o sea son tres hermanos con tres padres diferentes es correcto ok lo digo con todo respeto pero ahora lo digo de manera de risas nosotros somos hijos del mole del mole del mole ¿por qué el mole? de diferente Chile así como lo escuchas es lo que me tocó a mí vivir ok va entonces imagínate en año que en la navidad a todos mis tíos que duros fueron mis tíos a mi hermano le daban como él si llevaba el apellido las primeras navidades le daban juguetes y todos en el árbol había regalos y yo no tenía regalo y me hacían menos mis tíos se encargaron de saber que yo no era sobrino que yo era el pirurris así me pusieron el pirurris ¿por qué el pirurris? pues así se les ocurrió ponerme entonces siempre me hicieron un lado y yo crecí con eso fíjate que si algo de niño recuerdo como con mucho dolor dolor fue esa parte tú no eres de aquí tú no eres de este clan entonces te estaba explicando la historia me corren del internado porque en la dispensa que nosotros nos dieron ya no podíamos estudiar la primaria digamos que la primaria la hacías dentro del internado ¿va? el DIF y ahí te daban todo el tema ibas a una primaria iban maestros y todo ahora y todos controlados esos camioncitos así de película anaranjados todos a la misma hora regresaban traslados tenías que cuidar porque las monjitas tenían una responsabilidad muy fuerte contra el DIF el DIF es gobierno no se te puede pelar un niño por eso la disciplina era exageradamente la cultura del miedo en aquel entonces habían que le llaman que talleres me tocó el taller de meconografía secretariado 50 niñas yo y Juanito y a Juanito no le gustaban las niñas no pues me di grasa no yo me empezaron a gustar las niñas ahí todavía estabas en el orfanato digo en el internado en el internado pero el problema es que me empieza a salir bello público ya no quiero jugar canicas que crees que quiero hacer no no pues andar con las niñas 50 niñas Juanito y tu y Juanito pues no le gustaban Juanito no le gustaban las niñas entonces pues tuve mi primer novia ahí ahí tuve Teresa de Jesús Reynoso Guzmán todavía me acuerdo su nombre les da risa a mi equipo porque siempre me acuerdo de todos los nombres tengo buena memoria y pues me corren del internado porque andabas con Teresita con el Dita entonces te corren por andar de noviero de noviero y entras a la secundad y sales de ahí y a donde vas a vivir a la casa de tu mamá me voy a la colonia popular 89 barrio fuerte bravo 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 en Ensenada ¿ahuió a tu mamá con uno de sus papás de los hermanos? no, no, no ya estaba mi mamá sola ok estaba construyendo su casa era una casa muy humilde imagínate una casa de 3x3 con tarimas prácticamente en el cerro en la colonia 89 la gente que es de Ensenada entenderá muy bien de Baja California conoce cada ciudad aquí en Monterrey debe tener cinturones de miseria tiene sus barrios yo me cribo ahí pues voy con mi mamá y de no conocer a mi mamá de no coexistir con mi mamá de venir de 9 años de estar en el internado ¿cómo crees que se puso la cosa? y cuando en mi vida todo lo que me pasaba era culpa mi mente decía tú tienes la culpa o sea eras un rebelde sin causa cuando llegaste no, no, no un rebelde sin causa y luego me mandaron a la 28 a la secundaria donde a todos los corridos de todo Ensenada ahí llegan para que me entiendas en esa secundaria ¿sabes por qué te corren? por traer una fusca en la mochila pistola traducción para la audiencia porque fusca a lo mejor no lo conocen traer una pistola en la mochila esas son las causas por las que te corren no por levantar de la falda a una muchacha como debería de ser en una secundaria típicamente o un cervatanazo o ser pelear no, no por traer pistola imagínate yo peinadito de librito disciplina del internado vivo el sagrado corazón de Jesús 5, 15 de la mañana me mandan a esa secundaria pero venías también con mucho tormento de todo lo que te sucedió en el internado o sea que no era cosa nueva entrar a un tema salvaje sí pero hasta cierto punto digamos que en el internado estaba domesticado dentro de la religión si sabía el tema salvaje la calle es otra cosa o sea yo estaba en paredes me sabía mover en ese ecosistema acá en la es este padre nuestro que estás en el cielo con permiso provecho nos enseñaron a a sobrevivir a ser educados a hablar de la esperanza y acá era todo lo contrario acá no acá llegaba un día me dice si andas con mi carnala se te va a caer el cantón traducción pues no sabía que era carnala sí pues es la hermana del cantón yo decía pues mi casa ya se está cayendo no se puede caer más pues a mí se me hizo fácil entonces yo le tiré la onda a la hermana inocente segundo de secundaria le cargo yo la mochila iba muy feliz yo cantando y silbando y llega este me tumba la mochila me pega hasta que se cansa me quiebra la nariz pelón imagínatelo con unas racadas tatuajes porque estabas acompañado a su carnala y me dijo que se me iba a caer el cantón pero yo no lo entendía entonces ahora de sobrevivir en el internado de abusos ahora tenía que sobrevivir a la calle pues estaba yo miado para adentro porque no quería ir a la secundaria porque tenía que caminar y pues ese es el grafiti los cholos el barrio no sabía yo qué onda entonces el internado fue la parte laik entrar a la calle el internado fue la parte laik el internado fue la parte laik acá se puso todavía más complicado la calle es dura Nayo es dura si no te yo tengo una teoría que la delincuencia no nace de la noche a la mañana tú no tú no Nayo te levantas un día y dices voy a saltar una tienda que esa fue mi última fechoría la calafia en la colonia voy a saltar una tienda porque quiero bombas molotov porque en el próximo carnaval vamos a dar un manotazo sobre la masa sobre la mesa entonces necesito tener trae un barrio de 40, 50 personas que me respaldaba ah no inicie así yo inicie con una empanizada afuera de la secundaria por el noches que me pegó hasta que se cansó y me quebró la nariz ahí está con miedo ¿qué es una empanizada? una empanizada es que te tiren allá no hay calles pavimentadas en los cinturones de miseria no conocemos el pavimento es tierra ah que te tiren al piso y que te peguen hasta que se cansan entonces pues tú levantas y lo único que te quiere es hacer esto ubicas como cuando empanizas los camarones o las pechugas ah eso es que te empanicen ok me llama mucho la atención el tema de uno no nace delincuente se hace delincuente te vas haciendo y esa situación muchas veces no la comprendemos en una sociedad porque etiquetamos y rechazamos la violencia y los delincuentes sin ver lo que hay atrás sí me interesa mucho ese tema para que lo platiques tú de viva voz sí mira lo que pasa es que se se va volviendo transitorio sucede algo a todos los cholos la gangla los delincuentes el barrio la pandilla pandillerismo se ha usado muchos vamos a decir terminología hay algo que carecemos todos y de ahí es donde se da todos carecemos de reconocimiento no hay reconocimiento de papá de mamá hay abandonos yo traía mi historia todos mis vecinos en la colonia 89 traen su historia mi vecino al papá lo habían matado el vecino que tenía yo acá la mamá se metía crack y así te puedo platicar todos mis vecinos traían una historia bien interesante en la esquina alcohólicos anónimos entonces mi mamá no me abandonó yo no tengo familia ¿qué sucede? de repente tú te pegas un tiro con una persona y te van ganando y tu vecino le entra ah caray me respaldó give me five familia familia somos familia encuentras familia la gente no entiende la gente tradicional dice ay nacos que corriente el graffiti porque no se rayan las nalgas no entienden lo que hay detrás es ah delincuentes menores esa era mi placa déme delincuentes menores ¿qué significa eso? es mi familia hoy mi familia es cerratos flores y la defiendo como tú defiendes tu familia y trabajamos por familia pero en ese entonces era una placa delincuentes menores delincuentes menores esa era mi placa ah ¿cómo empieza a suceder? entonces tú y yo somos familia órale ya las pandillas ya están organizadas entonces yo me di cuenta que para que no me pegara el noches yo necesitaba el respaldo de mi barrio allá era la Indeco Punta Banda Chapultepec aquí somos Lady Night pues yo necesito acercarme el que buen árbol se rima buena sombra me cobija ya no me tenía que acercar a los sacerdotes ahora me tenía que acercar al barrio si quería sobrevivir ¿te fijas? tengo ese mecanismo que eso ya lo traigo yo de agencia entonces pues yo fui pagué piso tírate al piso literalmente un minuto saco una chinga y ya eres parte sin llorar el peor el peor pecado que puedas cometer en una pandilla se llama chavalearse chavalearse se llama pandearse se llama traducción para que lo entiendas rajarse ¿si? no te puedes rajar puedes hacer lo que quieras pero eso es imperdonable entonces ya que soy parte de la familia pues hay que cuidar la familia y dentro de la familia es pararte en la esquina las chavas de la cuadra son de la familia no puede venir alguien a tirarles la onda de punta banda son de mi familia entonces hay que hay que cuidar el barrio a ver tú túmbate los choclos túmbate los tramos dame un cigarro si no traes cigarros te soporto hay que cuidarle la plaza no había droga no había no había armas todavía no vas creciendo porque eran delincuencia menor si claro te vas dando cuenta pero entonces tú quieres que tu familia brille y quieres lo mejor para tus hijos yo quiero lo mejor para mi pandilla también y lo querer lo mejor para tu pandilla es ¿cómo sabes cuándo estás mejor que otro? ¿cómo sabes qué es mejor? ¿tigres o rayados? ¿quién tiene más campeonatos? así de sencillo la competencia es lo que hace saber quién está mejor en la comparación está el gusto así de sencillo ¿qué te gusta más? el pescado la carne el salmón el pollo pues hay que probarlos y luego decimos ¿cómo sabemos que mi familia es fuerte? porque quieres que tu familia sea reconocida todos buscamos ese reconocimiento pues pégate un tiro con la otra pandilla ¿y quién gana es mejor? ¿y quién gana es mejor? ah te están ganando es que ellos traen es que ellos traen velocímetro ¿qué es velocímetro? velocímetro es un artefacto yo era bravísimo para el velocímetro papá del velocímetro el velocímetro es un artefacto que tú te pones aquí es como un cable sirve mucho para peleas campales no para peleas uno a uno en pandillas hay que pegar no es un tiro no funciona mucho es mesa con mesa cámara con cámara con lo que encuentres cuando te rompen con una caguama por atrás o algo el velocímetro más o menos mide como un metro ¿va? no te va a matar pero te va a hacer una una cortada donde no te vas a querer acercar entonces el velocímetro te sirve para empezar a hacer esto imagínate que te revientan un caguamazo en la espalda ¿qué vas a hacer? si tú volteas ¿qué crees que va a pasar? pan entonces cuando sientes algo por atrás agarras el velocímetro y empiezas a caminar nadie se te va a acercar te vas a salir te pegas unas cachetadas oja coloteras para que al revives el chingazo y vas para adentro es correcto ese es el velocímetro yo era muy bueno usando el velocímetro ah pero el velocímetro cuesta naio y estás jodido ¿qué le vas a decir a tu mamá préstame un velocímetro? no tenemos ni para comer pero tú lo que estás buscando es tu familia que sea poderosa el reconocimiento ah tú te das cuenta cuando vas le llamamos la burra la combi el micro vas y volteas a ver así el das o volteas a ver el soriana y decía ahí KLS ah caray ahí hay una familia así lo vemos nosotros ¿por qué mi familia no está ahí? ah porque no tengo para grafitear porque el grafite cuesta naio es como los espectaculares para los negocios ah claro así lo vemos nosotros aquí está este barrio está este barrio ¿cómo le hago yo para encontrar eso? ah pues muy sencillo primero no quieres ir a saltar a una tienda vas buscando de menos a más vas a la prepa y como eres bueno palmadrazo yo me rasuraba con rastrillo maloso todo el tiempo préstame un peso préstame un peso y la gente te presta el peso si tú le dices préstame un peso como yo se lo pedía pues vas juntando un peso un peso un peso y así te compraste tu velocímetro y así compré el velocímetro y así traíamos para las caguamas y así traíamos para empezar a grafitear ¿qué edad tenías? toda esta etapa fueron prácticamente seis años ¿de los 14 a los 20? de los 14 a los 19 más o menos por ahí de los fueron fue lo que quedó de primero secundaria segundo secundaria tercero secundaria y toda la prepa y toda la prepa solo me reformé los últimos cuatro meses de la prepa entonces debieron haber sido cinco años y medio o sea nunca dejaste de estudiar ¿qué era lo que te que te mantenía con la esperanza de seguir estudiando estando en un ambiente como el que vivías porque regularmente ahí es donde trunca toda la carrera de las personas y se van por el lado malo yo estaba en la 28 que no era precisamente una muy buena secundaria y en encenada no sé cuál sea la reputación aquí mis respetos lo digo con mucho cariño si esto llega a salir yo estudié en el Congalep en el Congalep es una prepa no de muy buena reputación en Baja California no sé cómo aquí es estupendo de hecho acabo de entrevistar al rector por eso lo digo con mucho respeto en encenada no es precisamente y entonces al Congalep van se juntan la clica todas las pandillas empiezan a entrar yo no quería entrar al Cebatis yo no quería entrar al Cobas no son fifí son prepas no yo quería entrar donde se iba a poner buena la gresca donde ahí son o sea por eso era tu intención de seguir estudiando para seguir en tu comunidad en tu familia teniendo un centro de broncas sí claro sí 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 para seguir o sea cómo cómo nos empezamos a replicar ah es que ya se metió el mague al Conalep y no hay nadie hay que meternos hay que cuidar a la familia en ello o sea es porque ahí hay puntabandas el Conalep está en puntabano están los pepitos y los pepitos son la entrada de salir del Conalep a la parada del camión es peligrosísima entonces necesitamos ir todos aliados 15 que si nos van a cantar un tiro órale entonces yo todo el tiempo estaba protegiendo a mi familia yo soy un hombre de familia eso era lo que a mí me motivaba yo iba un día a la prepa nada más a pedir dinero para reclutar y con un día que yo iba a la prepa la alcancé a librarme así de y acabaste la prepa acabé la prepa acabé la prepa en la prepa tuve una transformación tuve un salto cuántico que ya me tocaba yo de todas estas personas que yo te platiqué yo tengo más de 40 amigos que están en la cárcel o que están muertos o que no sabemos dónde quedaron toda esa gente con la que yo crecí con las que nos poníamos los guantes y todos hoy me quedan dos amigos de esa clica esa es la realidad qué fue lo que sucedió o sea dónde estuvo la transformación en la preparatoria yo iba un día a la semana con ir un día a la semana me alcanzó para sacar seis yo de la prepa para que me entiendas salí con 6.0 el peor promedio más panzazo no se podía fíjate el cambio tan abismal en la universidad salí con 10.0 no volví a sacar un 9 tres maestrías no saqué 9 doctor en derecho doctor en educación no he vuelto a sacar un 9 nomás era que yo me lo propusiera tienes tres maestrías y dos doctorados soy doctor en derecho doctor en educación ¿te fijas de esto? ¿cómo hice este? platícame específicamente cómo entra ese cambio cuántico ¿qué fue lo que te hizo chocar del pandillero del enojado con la vida con tu madre? ¿y qué te hace cambiar a eso? tuve un accidente sabes que la última fechoría que yo me iba a aventar para que veas cómo iba a terminar todo lo que pasa en la vida es para bien nos robamos una pistola Nayo un revólver del abuelo de un amigo mío y como como estábamos ya ascendiendo en el pandillerismo y queríamos ser los number one necesitamos bombas molotov para el carnaval las bombas molotov son muy buenas te ayudan mucho para dispersar en las peleas campales pero cuestan dinero entonces dijimos vamos a asaltar una tienda la calafia en el 89 armó el operativo tres personas nos ponemos no había pasamontañas unas bufandas ahí nos las arreglamos imagínate que aquí está la pared aquí está la entrada de la tienda la última tienda de la colonia 89 después de esta tienda solo había cerros no éramos tontos o sea no el fin el fin del cinturón de miseria de encenadas era la calafia y para acá no había más que cerros no había nada ahorita ya hay casas y todo ya sigue sigue habiendo asentamientos pero en ese entonces era lo último entonces yo dije está muy sencillo aquí hay una calle pavimentada y acá hay un arroyo hacemos el asalto yo ¿quién crees que cargaba la pistola? tú papá vamos a tumbar el dinero y después yo se los voy a entregar a tres ustedes se van por el arroyo y nosotros nos vemos por acá según yo había armado un plan perfecto pues ahí iba yo bien envalentonado y contento me aventé mis pegues nunca usé drogas fíjate me salí en el momento justo ya estaba yo loco ya andaba yo todo el tiempo andaba trincado ¿qué sé? andaba yo bien acelerado sin meterte drogas no pues si me metía me quedaba yo arriba ya estaba yo me faltaba el 20 para el peso ya andaba yo muy acelerado entonces si tomábamos tonaya con este con con Tampico ¿tonaya? tonaya agua loca le llamamos o sea ese era nuestro no había más no hay yo no 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 yo conozco las frescas que se hacían con aguardiente pero no no el tonaya son 5 litros así baratísimo no es que sabes que entendí que eres toliznaya mira que finusca no 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 tonaya con Tampico porque si le aventabas tropicana no te alcanzaba o sea era agua loca pues nos aventamos dos tres restos y ahí vamos como dragones para arriba mi mamá esto nunca lo he dicho en cámara creo que en el podcast una vez lo mencioné mi mamá me habla Jorge ven mi mamá tenemos una muy mala relación creo que los hijos somos los jueces más implacables de hay algo que que a lo mejor me va a tocar pagar trato de ser excelente hijo con mi mamá que necesita darle tiempo vive conmigo no trabaja que quiere mi jefa que ir a Chicago que necesita mi mamá y mi mamá también está haciendo como las paces con la vida Nayo porque ella no me vio crecer y a mi me da tanto gusto ahorita yo estoy platicando aquí mi mamá está con Jimena y tienen una conexión tan padre mi hija con mi mamá que dicen yo quiero ver crecer a mi hija me dijo Jorge me sacas de trabajar tenía 5 años diciéndole a mi mamá ya no trabajes jefa es que a mi me gusta ya no trabajes vente y yo veo a mi mamá ahora que ha aprendido a disfrutar esa parte de vida de ver a su nieta y híjole eso sí me da me da mucho gusto pero en aquel entonces era yo muy duro con mi mamá no había una comunicación me habla mi mamá Nayo y me dice ven Jorge déjame te doy la bendición y no sabía que ibas a ir a atracar una tienda no sabía no sé creo que lo intuyó nunca lo platicamos las madres tienen un sexto sentido no sé me da la bendición nunca me habían dado la bendición Nayo ah cabrón pues voy a hacer el atraco y cuando estoy yo con la pistola pegado al para hacer el atraco y ande yo va bien malentonado sale el dueño de la calofia un señor fumándose un cigarro y me alcanza a ver así como de reojo pero no se dio cuenta entonces yo lo veo él me ve traigo dos amigos aquí el segundo y el tercero a bordo y grito la policía la policía la tira y no venía la tira no venía la policía Nayo que Dios me corte el avistecimiento cuéntale cinco segundos uno dos tres cuatro cinco tres patrullas si venía la policía pero no había posibilidad de que yo la hubiera visto no había campo visual la colonia 89 son subidas es una cosa así no había forma son cerros la colonia 89 es un cerro es un asentamiento en un cerro no había forma de que yo hubiera visto a la policía lástima que mis amigos se dieron cuenta a las horas y pagué muy caro el precio ¿cuál te dije yo que era el peor pecado en una pandilla? rajarte rajarte chavalearte no se permite tener miedo yo me chavaleé me dio miedo nos regresamos corriendo y todo ¿qué pasó? la policía nos salvamos nos salvamos pero no falta el listo el que quiere tu lugar que dice oye tú gritaste la tira pero no había forma de que la vieras lo presentiste y me empezó a hacer preguntas incómodas te dio miedo ¿verdad? te dice no me dio miedo ¿quieres un tiro? ¿qué? no, no yo estaba tan enojado conmigo pero un coraje decía ¿cómo es que yo tuve miedo? si yo este yo le monto al diablo yo soy bravo y estaba yo muy enojado porque me había dado miedo pero con un coraje así en dos días vamos a ir y en dos días vamos a ir pero ahora vamos a ir ocho y tú no te preocupes y él él se había dado cuenta que me había dado miedo no había forma de que yo hubiera visto la policía no había campo visual me pandié gracias a Dios gracias a Dios pero en ese momento no lo sabía en ese momento yo estaba tenía rabia de haber tenido miedo ahí te va la parte positiva vamos a una pelea campal a los dos días al precisamente al Conalep a un lado del Conalep le llaman el punto donde todos nos reunimos esos son terrenos neutrales en las pandillas hay cosas que le llamamos neutralidad donde no nos atacamos en el carnaval es tiro o sea yo te veo y es en terrenos neutrales es podemos todos coexistir tomar nuestras cervezas y están todas las pandillas así y no va a haber un tema pum 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 a menos que cantes barrio que hagas esto esto es cantar barrio esto es cantar barrio entonces ya cada quien si eres en la mismo barrio todo bien si cantas barrio estás cantando un tiro yo tenía yo era cholo pero nunca fui tonto siempre supe de nunca y éramos cuatro nosotros y ahí hay veinte no cantes barrio que estés pedo mis compas se ponían pedos nadie se ponían a cantar barrio pues cantamos barrio nos pegaron nos pudimos subir al carro como pudimos y nos fuimos persecución encenada la neblina chocamos contra un trailer entre la bronce y se llama reforma salgo disparado yo un metro más y no estaría yo platicando aquí salgo disparado chocamos contra las llantas del trailer antes de la caja no se veía nada encenada hay mucha neblina y yo venía sin cinturón de seguridad sacándolas córrele córrele que nos van a alcanzar y dale y venía pum al día siguiente amanezco en el hospital los brazos todos me quedaron zafados como puedes ver toda la cara llena de vidrios por aquí debo tener cicatrices nariz me quedaron algunas cicatrices todo esto a las dos me acuerdo que a los dos meses todavía me salían como pedacitos de vidrio el cerebro lo tenía inflamado los ojos los agarro me los pegaban aquí te levantan se estiran duro y te lavan todo por los vidrios me taparon los ojos y me dijo el médico que que dos meses dos meses y medio casi tres no sabía si íbamos si iba a ver o a lo mejor iba a quedar así has visto las personas que que hacen esto cerebro inflamado brazos enyesados me aventé dos meses en cama sin ver el sol sin ver la luz sin ver ¿cuántos amigos crees que me fueron a ver Nayo? toda la vida que yo traía ni uno cero no me fue a ver nadie mi familia por la que yo me defendía mi sentido de pertenencia pero vi a mi mamá como como me cuidaba como lloraba como rezaba mis tías yo sabía que era un huevo podrido este muchacho pero no sabíamos que iba a acabar cieguito y yo escuchaba diciendo que nosotros vivíamos en comíamos en la cama nunca tuvimos comedor nos bañábamos así afuera en la manguera no había bañarte en un baño de pozo la otra vez lo dije que mi mamá le dio mucha risa estamos platicando de las historias de pobreza bañarte en un baño de pozo es el peor miedo que te puede pasar porque como es de madera y te estás bañando se moja la madera entonces la madera se hace así imagínate Nayo que en un jicarazo termines literal bañado claro mejor te salías y con la manguera me di cuenta que mi mamá si me quería e hice las paces ahí con Dios me acordé del internado y dije y ya me voy a portar bien y ya me voy a portar bien ya le voy a bajar me di cuenta que mi mamá me quería me di cuenta que mis tíos me querían me di cuenta que que éramos muy pobres podía llover cuando llovía nos mojábamos más adentro que afuera no había comida me di cuenta dije Jorge ¿qué estás haciendo? caí en mi realidad y dije voy a terminar la prepa y me voy a trabajar a la fábrica a la maquiladora lo que mi mamá siempre quiso trabaja en una maquiladora ¿qué ha sucedido cuando regresaste del hospital hacia la colonia y te encontraste a esa clica? ¿ya no te obligaron a seguir delinquiendo? es que no me podían obligar amigo porque estaba en cama estaba en cama literal enyesado y con el cerebro inflamado y tomando lo que nos alcanzaba era las flanax no me podían obligar porque me tenían que sacar en cama entonces ¿qué es lo que yo hago? ellos siguen en el tema fueron efectivamente al carnaval ganaron dieron un manotazo sobre la mesa a los meses empezaron a grafitearse yo no tengo ningún grafite pero tendría 100 o sea yo me pasó a mí en el momento justo en el que habíamos tomado la decisión de robar una pistola ¿qué crees que siguió después? ¿la habrán disparado? no lo sé yo ahí me yo ahí me abrí yo quería seguir siendo parte de la familia pero como traía vendas y como tenía todo esto no podía pelear yo muy bravo para el madrazo era mi habilidad todos los días me ponía los guantes dos horas entrenábamos karate era mi habilidad era mi forma de defenderme no la tenía entonces me dejaron literal fuera de por fuera de combate invalidez y se sentía y mi mamá me dijo que le prometiera que iba a trabajar en la fábrica mi mamá el sueño de mi mamá era trabajar en la sledge una fábrica de llaves pagaban 600 700 pesos a la semana pues que le ayudara a jalar la correta tenía dos hijos habíamos que hacer un baño adentro no un baño de pozo entonces dije pues está bien mamá voy a hacerla para trabajar en la sledge es una maquiladora muy famosa porque te piden prepa es de categoría entonces dije voy a ver si puedo alcanzar terminar la prepa y ahí entró un ángel de la guardia o por eso traigo esta camisa yo siempre he dicho que yo no soy un hombre que se haya hecho a sí mismo la sinergia el que diga que ha crecido solo está mal la sinergia me salvó yo he tenido cinco personas cinco ángeles de la guardia el trailero para mí fue sinergia si ese trailer no se hubiera puesto ahí ¿por qué 40? ¿por qué ellos Nayo? ¿qué tienen de especial? ellos conmigo éramos iguales ¿por qué ellos están muertos? ¿y por qué yo estoy platicando ahorita con Nayo? sería muy soberbio decir que Cerratos es muy chingón todavía no encuentro el por qué pero sí sé que es por esto sí sé que don José conspiró un señor que lo voy a ir a ver ahora le digo vamos a darle un gran regalo falté dos meses a la prepa habló con todos los maestros hizo campaña ese señor y a mí me caía gordo dijo Jorge tiene capacidad pero no lo sabe me permitió que los maestros yo traía como 20 materias reprobadas yo no sé cómo voy a llegar a sexto semestre de prepa es imposible es hora que que soy maestro pero don José abogaba por mí no solamente abogaba por mí terminé la prepa y con Gabino Ramírez campeón intercontinental nacional para estatal de oratorio una eminencia que deberías entrevistar de oratorio un gran referente a sus 26 años apareció en la prepa y don José le dijo jala Jorge Serratos tiene mucha capacidad imagínate en el auditorio con capucha todavía con cicatrices yo asustado pero tenía que ir porque tenía que trabajar en la slecha era toda mi inspiración en la vida no ocupaba más no 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 trabajar en la fábrica de llaves trabajar en la fábrica de llaves y dice Gabino todavía lo recuerdo traje negro corbata roja te digo que yo siempre fui cholo pero no fui tonto y me daba cuenta que las chavas más bonitas de la prepa todas sentadas en primera fila y veían a Gabino y suspiraban ya cabrón que tiene este que no tenga yo yo me percaté padrote 25 años corbata roja Jaime Sabines el amor es el silencio más puro el más tembloroso el amor es lo veía yo y dije órale este es este es ¿quién es Jorge Serratos? yo pásale para no hacerte el cuento muy largo él me dijo Jorge estoy buscando un representante de esta preparatoria para que compita en el municipal y en el estatal de declamación y oratoria yo personalmente te voy a entrenar ah no esos de putitos dije yo así lo dije pero tenía que entrar a la fábrica y entonces mi figura de admiración se volvió Gabino ganamos el municipal ganamos el estatal aplausos termino la prepa con 6.0 y me dice el que vas a estudiar porque tienes mucha capacidad no, no, eso no es para mí yo voy a trabajar en la fábrica de diálogos ¿cómo? no, nosotros no tenemos dinero no, no eso no es no está en nuestra realidad ya con esto yo ya gané pero si he estudiado algo voy a estudiar lo que seas tú ah, yo soy abogado ah, pues entonces pues vas a ver si puedo estudiar abogado y me consiguieron una beca es una historia muy larga sé que no tenemos tanto tiempo en ello pero la parte más difícil de mi vida no fue el internado no fue la calle fue la universidad ahí sí la sufrió el bullying donde le batallé muy duro a la universidad aquí está mi amigo que no me deja mentir fue la parte de la universidad ¿por qué? ¿tú crees que yo quise sacar 10 porque era mi gusto? porque yo decía ay, quiero sacar 10 buscamos tanto en Ensenada no había en la UABC no había derecho público tenías que ir a la privada al TBC 4 mil pesos al mes no sé cuánto cuesta ahorita pero en aquel entonces 4 mil pesos al mes mi mamá ganaba 120 pesos no hay yo al día en una cocina ¿tú crees que nos alcanzaba? no había forma entonces necesitamos una beca nos dieron una beca socioeconómica del 70% era un mundo de dinero nosotros queríamos una beca del 100% imagínate que llegas y pues no te lo pueden dar del 100% pero yo siempre he tenido habilidades y mi mamá me ayudó con los burritos de machaca nos aventamos dos meses para conseguir la dirección del ingeniero Jaime Bernal de la Parra en paz descanse creo que ya falleció lástima que no le pude dar las gracias y fuimos a su casa la licenciada Talia que era como la de estudios socioeconómicos y yo no puedo hacer más dice yo te doy el 70% que es lo máximo pero hay alguien que te puede dar una beca es el ingeniero Jaime Bernal y él tenía planteles por todo Baja California y tenía una casa en Ensenada pues mi mamá le hizo unos burritos de machaca y le caímos en la mañana tocarle el timbre se cuenta que llegan aquí y se apersonan obviamente él no le dio gusto los burritos de machaca se molestó porque alguien del trabajo dio su dirección pero los veo el lunes a tal hora pues ya llegamos y el tema es que yo no me veía confiable y yo pelón imagínate todo no no y con mis 6.0 de prepa y todas las materias reprobadas pues este muchacho es piña hijo y mi hijo tiene muchas ganas y yo ya le he dicho y mi mamá platicándolo y era cholo y ay mamá como le dices eso pero mi mamá abierta abierta está bien les voy a dar una beca del 100% tres condiciones que me saques 9.9 de promedio que juegues un deporte de alto rendimiento y que no tengas nunca ni una falta ni un reporte así de sencillo me la pusieron a jugar en modo leyenda imagínate Nayo como vi los exámenes yo recuerdo que veía un examen 20 preguntas y las leía no las contestaba sí, 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 sí ya me sentaba a contestarlas yo no podía fallar porque perdía la beca y me quitaron mis puños lo único que yo era muy fuerte hasta ese momento era mi fuerza mis puños y no podía tener un reporte no me sabía poner la corbata entonces te molestaban y no podías pelear no podía pelear y no sabía echar carrilla no usaba desodorante porque no había porque no lo conocía no tuve papá la gente se burla usaba calcetines blancos con traje porque en el TBC es de traje y de corbata la corbata agarraba y le me hacía un nudo así y la gente se burlaba de mí y me hacía y me desesperaba no podía hacer nada y no podías defender pelón y el pelo siendo que te hubieras podido madrar a cualquiera que te estuviera molestando no, no, sabroso no podía hacer nada y se burlaban de mí porque no entendían lo que estaba viviendo yo Erick cuenta la anécdota que le caía yo muy gordo porque había primer parcial y segundo parcial se promediaba si te daba arriba de 9 exentabas pero tú podías hacer una carta a control escolar y decir el promedio que me da saqué 9 y 10 me promedia 9.5 a partir de 9 exentas tú podías hacer una carta a control escolar y decir renuncio a mi 9.5 porque quiero ir por el 10 pero si saco un 8 me quedo con el 8 entonces como yo tenía una beca en algunas veces me pasó que traía 9.7 de promedio final y no me daba perdía la beca no me servía a mí entonces yo hacía una carta y decía renuncio a mi 9.7 voy por el 10 y con quien crees que me tocaba en los finales ahí conocí a mi a mi queridísimo Erick y el maestro Hans te decía un 7 general y nos vamos a agarrar la pedra en el juzón o qué y él lo hacía adres el maestro para montarme a todos pero con uno que diga que no nos quedamos y pues se agarraban y se paraban a dejar el examen cerratos también lo vas a dejar no y todos ah cerratos eres un traumado esto bla bla ah por qué cómo sobreviví un tío mi tío Enrique otro gran ángel de la guarda hermano de mi papá que me que me crió pescador en Long Beach acabo de comprar una casa muy bonita en la avenida Basolo 262 un barrio bonito en Ensenada y me permite quedarme en su casa a cuidarle su casa entonces cómo subsistí al Airenai me desterré y me fui a vivir a otra parte me dijo cuida la casa pero no había comida y mi mamá me dijo Jorge ahora tengo dos hijos el hambre más fuerte que yo sufrí fue en la universidad muy muy flaco y no podía trabajar trabajaba de ayudante de albañil los fines de semana pero no podía trabajar Nayo porque tenía que jugar basquetbol si no no tenía la beca para aceptar el cuento muy largo Nayo chamarra del Cruz Azul en tiempo de frío el peor bullying que he sufrido en mi historia el que aguante un bullying de la chamarra del Cruz Azul está del otro lado y no era el Cruz Azul de ahora en Ensenada hay globitos los globitos son como los saldos son como que traducción sería aquí para que todo el mundo conozca ropa de segunda ropa de segunda yo nunca compré ropa usada siempre compré ropa de segunda entonces me compré una chamarra del Cruz Azul de 20 pesos porque en Ensenada hace mucho frío imagínate con una corbata amarrada con un saco mal parchado y con una chamarra del Cruz Azul no pues se prestaba para que me tiraran con ganas de bullying yo tenía frío y siendo sobrante yo terminé el primer semestre de universidad con 10.0 y había dejado la universidad mayo dije no puedo necesitaba comer necesitaba trabajar no podía dice un dicho que es muy famoso las letras no entran cuando se tiene hambre y yo tenía mucha hambre y mi mamá tenía que seguir sacando delante a los otros muchachos y aparece mi papá biológico en ese momento la sinergia de no conocerlo aparece en ese momento 21 años 20 años 19 21 años 20 pasando segundo semestre yo nunca odié a mi papá porque mi abuelita mal en paz descanse le hizo un gran paro a mi jefe se encargó de cilindriarme toda la vida tu papá es un hombre muy guapo muy fuerte la mamá de tu papá la mamá no no la mamá de mi mamá a la mamá de tu mamá sí la mamá de mi mamá mi mamá nunca me habló mal de mi papá a pesar de que de que todo lo que yo viví mi papá le pegaba a mi mamá la pateaba le decía quítate estorbo la bajaba de la cama fue muy duro mi papá cuando fue joven con mi mamá se dijo si yo no dejo tu papá me hubiese matado eso lo supe yo muchos años después mi mamá ha sido una buena madre nunca se encargó por años le recriminé yo no tengo papá por tu culpa pero ella jamás toló bandera nunca se encargó entonces yo idealicé a mi papá por eso yo tenía muchas ganas de tener un papá porque dije él es el que me va a proteger hoy sé que mi papá pues era pues era tremendo es tremendo mi jefe bueno ya es grande ya ha cambiado mucho la gente cuando se hace vieja se hace buena en ello aparece él entre todos mis tíos mi papá pues le tocó ser la oveja negra de la familia creo que somos más de 115 primos hermanos mi papá tuvo 6 hijos y es de los que menos tuvo para que saques cuentas y fíjate lo que es la vida y mi papá tiene ya Carlos, Mayra 3 hijos profesionistas yo les pago ahora la carrera a mis hermanos pero el que era la oveja negra entre los 115 primos hermanos nadie terminó la primaria su oficio es ser taqueros cuando mi papá me encuentra a mí con 10.0 de calificación ya me había salido el pelo pues mi hijo pues él empezó a encontrar un hijo en la cárcel claro dice tengo un hijo que esté estudiando derecho tengo un hijo que esté estudiando derecho le dijo a sus hermanos no lo querían internar en el Zapote ya se volvió loco quiere dinero para agarrar el pedo este no necesito que tengo un hijo quiero que lo conozcan y empezó a decir no de tú no puedes tener un hijo así tú eres la oveja negra de la familia ya apareció la sinergia otra vez mi tío Ramiro mi gran mentor no terminó la primaria mi tío pero fue todos en la familia tenemos un tío rico o tenemos un hijo con una visión un tío con una visión diferente trabajando en Corona California sus eventos negocios toda su vida trabajó le fue bien invertió en agave hectáreas hectáreas dijo déjame ir a conocer ese muchacho él dijo uno para cien y cien para uno necesitamos nada más que un cerratos estudie y todos van a empezar a estudiar él siempre tuvo esa visión y a sus hermanos él les quería pagar la escuela a los más chicos estando en Estados Unidos y nadie quiso necesito encontrar que un cerratos estudie entonces cuando fue y me encontró y me vio me dijo ok él me enseñó a trabajar Nayo él me enseñó a conseguir y él me enseñó a pagar son las tres reglas con las que después hice todos mis negocios trabajar conseguir y pagar y pagar es correcto de ahí la historia se remonta a una carrera terminada dos maestrías dos doctorados y un gran empresario a partir de ahí empezamos cuando llegó mi tío Ramiro todo fue un poco más fácil me sacó visa más sencillo ¿qué empresas tienes ahorita? tengo varias empresas tengo una agencia de estrategia digital soy abogado corporativo que es la primera empresa de donde me consolidé tenemos oficinas en Vallarta tenemos oficinas en Tijuana tenemos oficinas en San Diego tenemos oficinas en Guadalajara tengo un canal que se llama Hack 7 de conexión empresarial hacemos unas conexiones bien interesantes Estarion que es inmobiliaria y desarrolladora y ahorita estamos armando una empresa que se llama Sigma que es una casa de monetización y una academia básicamente esas son mis unidades de negocio soy evaluador y tengo una unidad de evaluación firmo avalúos para notarías catastrales de marcas de flujo cesante me ha ido bien Ayo afortunadamente te puedo decir que a mis 36 años estoy fuera de la carrera de la rata lo digo con todo respeto fuera de la carrera de la rata fuera de la carrera de la rata mi socio y yo lo hemos hecho bastante bien la vida nos ha dado más de lo que yo llegué a pedir pues imagínate Nayo de querer ser trabajador en la Sledge y luego tener una computadora en la universidad siempre fui de menos a más de menos a más de menos a más de menos a más hasta que las cosas se empezaron a a dar cuenta y sabes que es lo mejor de todo Jorge que estás vivo y que estás amando a tu mamá y a tu papá a mi papá también y a lo que te tocó vivir y todo lo que nos pasa Nayo es para bien eso es lo más importante que hay que entender y si me permites decir una última sugerencia comentario para alguna persona que pueda escuchar esto sé que yo no trato de hacerme la víctima hay muchas cosas que nos pudieron pasar todo el mundo tenemos nuestros demonios y todos traemos nuestras historias el que no tuvo porque no tuvo y el que tuvo porque le dieron de más es bien complicado el ser humano pero creo yo que la diferencia entre las personas que tienen éxito y la gente que no tiene éxito la gente exitosa y la gente extremadamente exitosa es la mentalidad es creérsela es confiar en ti cuando tú confías en ti Nayo nada ni nadie te va a mover estás pero firme cómo se logra eso porque eso suena bien motivacional yo lo encontré en una palabra Nayo una sola palabra el perdón cómo me paso de víctima de juzgar de criticar a decir gracias yo busqué a todas estas personas que cuando fui niño me abusaron de mí yo ya estaba grandote ya me podía defender y además me volví bueno pal putazo Nayo fui y los miré a los ojos y les dije yo te perdono a uno le pagué una operación lo invité a comer y le di las gracias le dije me diste una historia bien poderosa para contar ahora lo que más me apasiona es que me invite y pade a la fundación educo y poder platicar esta historia que vaya yo alcohólicos anónimos que pueda transmitir porque yo sé que no sería lo mismo ya me ven como empresario mucha gente hago mucha empatía con chavos en la prepa ah pues tú tienes carros tú tienes lana y tú tienes espérame ¿quieres que me quite la camisa? y les empiezo a platicar la historia el regalo más poderoso que yo he tenido en ayo de hacer contenido en redes sociales voy a cumplir en dos días un año de empezar con este proyecto de llevar este movimiento es haber dado una plática en ayo en la fundación del IPADE haber platicado esta misma historia y todos pasaron por muchas cosas similares a la semana me escribe un chavo y me dice Jorge yo pasé por lo mismo que tú pasaste y no quiero seguir viviendo me dice mi padrastro abusó de mí en esto en esto en esto y empiezo a platicar con él semanas lo perdonó y no solamente lo perdonó Nayo sino que avanzó y un día me escribe y me dice Jorge ya ya pude avanzar dice nada más que no estoy todavía preparado para invitarlo a comer y se empezó porque yo les dije que yo los invité a comer a estas personas el perdón te va a hacer avanzar Nayo no está tan no está tan difícil aunque tú y yo sabemos que sí lo es puede tomar años o una vida y nunca perdonas estoy completamente inspirado por tu historia convencido de que todo se puede cuando crees en ti sí y como ya es costumbre en este programa no sé cómo lo voy a sacar porque estoy muy emocionado te voy a hacer tu canción muchas gracias así que vamos a invitar al panda para que pase y para que nos dé su acorde ante esta gran historia super vamos a darle la bienvenida a mi panda a ver qué nos va a traer de de música para para engalarnar engalardonar tu historia oye no puedo ni siquiera decir bien las palabras imagínate cómo voy a cantar pero sabes qué yo estoy convencido Jorge que cuando hay una conexión de corazón Dios pone las palabras y hace que la música nazca así que todo esto es completamente improvisado tal como es va a salir y orgullosamente me voy a poner la gorra que me regalaste ayer de Sinergéticos porque esto es tu historia cabrón gracias de menos a más listo esta es tu historia Jorge vamos a recapitular naciste en un lugar ahí no había hogar tu madre pequeña está tu padre simplemente se fue seis años tenías no sabías qué iría a pasar al internado fuiste a dar todo a tu alrededor era temor abuso violencia y terror ese niño no comprendía por qué estaba ahí y el dolor empezaba siempre a sucumbir disciplina extrema hizo que tu entorno se volviera inseguro y aterrado te orinabas en la cama no sabías por qué la gente te buleaba y no lo podías contener la madre de la caminada siempre a las cinco y media de la mañana ni un minuto más todo era disciplina mucho terror no sabías qué era lo que sucedía odio hacia tu mamá hallaste la manera de sobrevivir aprendiéndote la Biblia para llamar la atención alguien te volteó a ver y dijo este hombre vale la pena y la violencia empezó a bajar dos dólares te daban uno lo ahorrabas para escapar y el otro para pagarle a la gente algo alrededor la esperanza nació en ti hasta que secundaria fuiste cincuenta niñas Juanito y tú así que empezó a salir Jorge a vivir corrido fuiste y a la secundaria caíste en la E.I.N.A.L. con las pandillas a tu alrededor empieza la historia a cambiar a la calle fuiste a dar y qué pasó que aprendiste a sobrevivir encontraste una familia a delinquir a pertenecer con otros igual a ti querías comerte el mundo para resaltar pero lo que buscabas es que alguien te amara te reconociera y te guiara la historia cambió cuando Dios te puso una situación que casi te mata ahí llegó el perdón a tu madre que callada estaba viendo como tu vida no trascendía este amor de madre te salvó te hizo entrar en razón y buscar una motivación nunca volviste a tronar al contrario encontraste el camino y Dios ángeles te puso frente a ti la carrera dos maestrías dos doctorados y una gran satisfacción de encontrar la causa todo cambió a tu padre encontraste nuevamente y que pasó que una vez más Jorge encontró ángeles a su alrededor para ayudarles a cumplir a lo que venías a vivir a sufrir a entender a comprender que tu vida un significado tiene aquí ayudar sin callar simplemente inspirar a que todos hagamos sinergia para hacer para colaborar para acompañar otras historias como la tuya Jorge el mión Jorge el luchón Jorge el que peleaba el que no se podía defender pero ahora más fuerte es más fuerte está amando la vida con su mamá con su esposa y su familia si se pudo ahora vienes a platicar para que otros con tu historia se vayan a inspirar aquí termina mi canción pero tu vida sigue para que a todos lleves emoción Jorge gracias por estar gracias por existir gracias por contar esa es tu historia hecha canción vamos a hacer la prueba oye es increíble porque aquí nos salimos de tiempo nos salimos de armonía nos salimos de todo pero todo lo que sale tú lo escribiste y me inspiraste a poderlo transmitir pero si estamos en armonía compadre con el corazón está palpitando al mismo tiempo los tres sí verdad definitivamente esto no sale solo mi querido Jorge esto lo hiciste tú muchas gracias gracias aplausos 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 a de lo he y e d un ch ch más